Estamos en el Congreso de la República de esta hora de la noche en donde continúa la discusión del estado de calamidad. Y es que luego de que este documento fuera remitido desde la presidencia al Congreso de la República en anteriores sesiones, pues no se había logrado un conceso para la ratificación. Sin embargo, es importante mencionar que ayer precisamente se da la notificación de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la cual se ordena al Congreso de la República sesionar para la ratificación, modificación o improbar, en todo caso, este decreto que da vida al estado de calamidad. Importante mencionar que la sesión en la que fue conocida o la que está siendo conocida este decreto de estado de calamidad comenzó a las 3 de la tarde con 24 minutos. Y vea usted, amigo, la hora que es a esta hora de la noche, las 10 con 13 minutos y continúa. Esto porque los diputados se han declarado en sesión permanente. Si usted observa el tablero, hay 157 diputados presentes en este momento. Importante mencionar que no se ha llegado a un consenso aún a esta hora de la noche, tanto así que el presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, pues manifestó hace un momento que la Junta Directiva otorgaba un receso de 20 minutos. Eso fue hace 45 minutos. En este momento, pues los diputados siguen esperando acá a que regrese la Junta Directiva para retomar esta sesión, que como repito, es una sesión permanente. Nosotros vamos a estar al pendiente de lo que pueda suceder en los próximos minutos acá en el Congreso de la República. Y por supuesto, vamos a tener los detalles acá en esta emisión de Noticiete, si es que los diputados continúan conociendo el día de hoy este tema del estado de calamidad. Por el momento, Luis, el reporte que tenemos desde la Unidad Móvil de Noticiete, regreso a los estudios centrales. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Por supuesto que estaremos pendientes. En cualquier momento volvemos al Congreso de la República si se origina noticia, ya sea que se prolongue o no esta sesión o la decisión que se pueda tomar eventualmente por parte del Pleno. Así le sirve Noticiete con esta información en directo. Con lo cual también nos vamos a la pausa comercial para volver con más noticias.